Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo pasar WhatsApp de Android a iPhone. ¿Eres de aquellos que disfruta mucho más la experiencia de WhatsApp dentro de su dispositivo Android pero quisiera experimentar lo mismo en su iOS? Ahora te traemos la solución. Primero abrimos iCareFone para WhatsApp y conectamos nuestros dos dispositivos al ordenador mediante el uso del cable USB. iCareFone detectará automáticamente ambos dispositivos. Luego debes seleccionar cuál es el dispositivo de origen y cuál es el de destino. Ahora seleccionarás como dispositivo de origen el dispositivo Android y como dispositivo de destino el dispositivo iOS. Luego se te preguntará si deseas realizar un respaldo de tus datos de WhatsApp. En la ventana de iCareFone te aparecerá un cuadro de diálogo indicándote las instrucciones a seguir para respaldar los datos de WhatsApp en el dispositivo de origen. Una vez culminados estos sencillos pasos, le daremos clic a continuar. Finalizado esto, iCareFone obtendrá todos los datos del WhatsApp. Luego te pedirá verificar la cuenta de respaldo de WhatsApp. Para eso deberás colocar el código de país y número de teléfono. Luego le darás a verificar y aceptarás las condiciones. Este proceso solo tomará unos instantes, en los cuales te llegará un código de confirmación que deberás colocar en iCareFone. Una vez ingresado tu código, le das clic a verificar. Esta verificación tomará solo unos instantes. iCareFone generará automáticamente los datos restaurados y ya podrás acceder a WhatsApp en el dispositivo de destino. Le damos clic a iniciar sesión y ya podremos iniciar WhatsApp en nuestro dispositivo. Si aceptas la copia de seguridad hacia tu dispositivo de destino, al acceder a la aplicación desde tu dispositivo, podrás observar que todos los datos se han pasado de forma correcta. Podrás chequear tus conversaciones antiguas, fotografías y contenido multimedia y más. Para más información de este y otros productos, puedes visitar tenorshare.es. Para más información www.esothyreisleven.com